¿Cómo podemos vivir enamorados? De acuerdo con los que dicen que estoy loco. De modo que enloquezcas de amor, ¿eh? Un amor puro y limpio. Si es solo del cielo, del cielo. Si es de la tierra, los amores de la tierra, como los amores de nuestros padres, merecen toda la alabanza. Son una delicadeza de Dios y yo los bendigo con mis dos manos de sacerdote. Tranquila, pues, con el amor. Sí, padre, gracias. A vivir con amor. Adelante.